¡Suscríbete al canal! ¡Márate! ¡Mía! ¡Muérete! ¡Hijo mío! ¡Fail! ¡Failito es fail! Bueno... No pasa nada, no pasa nada, seguimos, seguimos ¡A tope de power! ¡Ay, miña, que escabechina ha habido ahí abajo! ¡Sorpresita! A ver, seguimos por aquí... ¡Toma! Eso comió, perfecto Ese swing no lo hemos perdido Están por encima, están por encima mío Tío, pero... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué leche! Bueno, eso lo levantamos ¡Madre mía! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Madre mía! ¡Cómo pillo todas las paredes! ¡No pasa nada, no pasa nada! Seguimos, seguimos, seguimos... ¡Ahí no quiero subir a la derecha! ¡Vamos a ver! ¡Ahí ya han gastado el misil! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ahí hay acción arriba! ¿Me está esperando o no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí que estaba! ¡Pero estaba empanado! ¡Tío, yo no te puse empanado estando ahí! ¡Muy va! ¡La cabeza! ¡Muy va! ¡Ahí ya como la estamos liando! ¡No, no, no! ¡Y justo nos la comeremos! ¡Espera quieto! ¡Y con la última bala! ¡No, no, no! ¡Yo salgo aquí! ¡Vale, recargado! ¡Recargamos, recargamos! ¡No, no! ¡Estamos jugando! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si esas balas tuviese más pupita! ¡Vale! ¡Y! ¡Y! ¡Vale! 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 Uy, pobrecito Como he pillado a distancia No, 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 no Uy, ya no soy yo que haya sobrevivido a eso A eso simplemente no se sobrevive, se muere y punto Y aquí, hasta que da Se llama hasta que da Seguimos, seguimos, seguimos No, 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 no Ahora podemos volver a cuadarnos por ahí, nos están venidos por atrás Pero no pasa nada, no podemos frenarnos What? El plazo de teleportes marcado, no, hijo mío? Ah, desde ayer, Dios, madre mía Hombre, ¿este quién es? Anda, jableito Ay, 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 venga, venga, tenemos que repartir más Uy, que me caigo, uy, que me caigo Hay que, hay que camperos A campearles Vale, por aquí hay mucha acción porque hay mucho cadáver Uy, arriba, arriba hay cadáveres Madre mía, que cacao Desde abajo Desde abajo Uy, uh Me voy corriendo por ahí Ahí estaba él Que headshot se ha comido De regalo Madre mía Estamos on fire Oh, yes Pero, ¿por qué no se me pone la pistola? Ay, mira, tenía que ser mal Más la configuración o qué Pero, mmm Madre mía, que la pistola siempre me cambia rápido Mimamente No me trolea Da igual, da igual, seguimos, seguimos aquí Hay que dar caña Además, estamos on slaper aquí a nuestra derecha, seguro Fijo, fijo Así que cogemos Carrerilla y Madre mía, no ha hecho falta ni ir para allá En serio, tío, muérete, por favor, eh Me voy a estar acostumbrado a las medillas Que me van a quitar y me quedo manco No pasa nada La pasan por aquí Delante mío ¿Verdad que sí? Ahora tengo que ir a buscaros Ostras, eso ha sido un colateral Uuuu, qué risa ¿What? Vaya, esa me la he comido Pero con pataticas de las ricas, eh Madre mía Mira, esos están ahí Bueno, todavía hay alguien abajo Me cago en la leche Ni siquiera se ha comido mi tiraco Ah, mi tiraco, mi grananita No pasa nada, voy a poner ese chiquitín de abajo Un chiquitín, aquí yo soy más pequeño, creo No, casi Tío, apagate, apagate A tu casa, Peter fill Y No, es un K No, no. No haysk Toma que epic troleada mucho bajitas mucho bajitas, tete a ver, a ver quién se asoma, por favor, venga nada, nada, estamos jugando, estamos jugando tenemos de sitio mierda ¿en serio? ¿por qué no me cambia pistola? de manera, pistola es aquí esto es aquí, tío, tete, cambia madre mía, nos colocamos primeros, toma ya, qué nivel a ver están en escaña por aquí arriba sí, están por arriba o por abajo madre mía, están por detrás están por todos lados ¡cuño! ¡uh! espera, espera, aparta, gilio ¡pichis! madre mía, es para dejarte sin munición me cago en la leche mira, no, 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 no madre mía madre mía no me ha dejado liarsela madre mía muy mal a ver, sabemos que están ahí arriba van a cometer eso, tío, listo ¡pues el culete! nadie por aquí nadie por la izquierda nadie por la izquierda, en serio ¿really? me piro por aquí a la derecha creo que me han visto recargo, recargo, sin que me vean y subimos ¿what? vaya teleporte has marcado madre mía ¡ay, que estoy sin munición! sin munición me había quedado ya hemos perdido, madre mía hemos perdido de 6 ¡qué pena! ¡dios mío! con lo que se podía trolear ahí madre mía, el vídeo easy, easy pero si hemos perdido, tío ¡sí hemos perdido! ¡qué grande el pavo! madre mía, pero bueno hemos quedado primeros oye, primero el segundo en lo que sería ratio y demás madre mía, que partida como nos hemos reído con esto ay, pero me he acostumbrado que estoy a estar bien aquí y pago aquí me he quedado hasta sin balas madre mía ya no solo estar sin mirillas sino sin balas pero no pasa nada eso es el solventar rapidito te acostumbras rapidito y punto ay, pues nada chicos espero que os haya gustado esta es una sorpresita que tengo guardada que bueno, ya no es sorpresita ya lo habéis visto y nada espero que os haya gustado si ha sido así like, comentarlo podéis suscribiros que es gratis no pasa nada también subiré del server europeo donde ya estoy bien puesto la niña es que está aquí he subido el nivel en serio si, es que subes niveles por cada partida madre mía en fin chicos lo he dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video chao chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video